Mandamos besos hasta los países de Chile, que nos mandan muchos besos y abrazos siempre. ¿Sabes también desde dónde? Desde Brasil. Ah, no bueno, muy obrigado, muy obrigado. Les mandamos besos desde la jaula de las locas y vean, estoy con Luis Erictor y yo soy Monique y regresé. Hola, hola. La verdad, les mandamos besos a muchos países, a Perú, a Panamá, a Perú, que aparte dicen cosas bonitas de ti. Y ahora dicen cosas bonitas de mí también. Lo que les vamos a ver es... Friends. Friends. Claro. Friends. Porque nosotros hablamos mucho en francés, en inglés. Muy bien, muy bien. Les mandamos besos hasta allá de mí, de ella, a ellos. Claro. Les mandamos besos hasta allá de mí, de ella, a ellos.